Gente, la review del Moto G22 fue una hermosura y también a la vez mucha gente se estuvo quejando sobre mi opinión sobre el celular. ¿Quieren que les mienta o quieren que les diga la verdad? Yo sé que muchos tienen el Moto G22, incluso me están viendo desde el G22 y esa fue mi opinión. Y a la vez hubo gente que no se vio del todo el video. Por eso de forma resumida les voy a comentar que voy a hacer un video acá, actualmente el que están viendo, de las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron del Moto G22. Para que quede claro que el Moto G22 es un hermoso teléfono, pero lo acompaña... Algo malo. Bueno, primero este teléfono actualmente no lo tengo presente porque me lo había prestado la gente de moto y ya se lo ratoneó y se lo llevó de la oficina, pero tengo toda la experiencia que tuve y un video resumido sobre las cosas que me gustaron y no. Así que si te gusta, si te sirve, si te encanta, si te ayuda, te invito a que le dejes un like, te suscribas, actives la notificación y por acá te voy a dejar mis hermosas redes que obviamente no es necesario que pauses el video y veas como se escribe, sino que abajo en la descripción tenés un único link en el cual ahí adentro te vas a encontrar con todo lo que necesitas, incluso mi canal de Twitch. Ojo a ese dato. Ahora, ¿qué es el tema del video? ¿Qué es lo que primero me gustó? Me gusta destacar su diseño. Es la primera vez que un color no difiere sobre la elección de sí o no me gustó. Posta, me gustó. O sea, no es la gama, el teléfono que tuve, claro, que le voy a dejar B-Roll, no es exactamente el color de teléfonos que a mí me gusta. Ustedes saben que los colores oscuros no suelen ser de mi agrado. Prefiero más teléfonos como este o más teléfonos como este G71 de Motorola, que tienen un diseño bastante lindo. El Moto G22 no tiene un rango de colores que a mí me guste, al menos no el que elegí o el que me mandaron, pero sí es cierto que el diseño se ve muy bien. Y es destacable en este rango de precios que Motorola se fije tanto en el diseño. Es como el Moto E40, el color rosita, ese pastel medio coral, es hermoso. Realmente, no me esperaba esa calidad de diseño en un teléfono que vale menos de 150 dólares. Bueno, acá sube un poco el precio, pero el diseño sigue siendo buenísimo. Y otra cosa más que sigue siendo buenísima es la pantalla. A ver, tiene sus pegas, acá no voy a hablar sobre los 90 GHz porque hay algo que lo arrastra que voy a hablar más adelante, pero sí es cierto que si el panel es HD y demás, es IPS, los ángulos de visión no son los mejores del mundo y en algunas ocasiones puede incluirte un perro que está ladrando de fondo, que no se escucha porque no paro de hablar. Ahí se escucha. A ver, no se ve mal. Considero que sí le falta brillo, eso es una de las cosas que son negativas. O sea, yo no voy a separar la parte de las cosas que me y no gustaron. Voy a hablar en general y voy a juntar pequeños paréntesis sobre las cosas que no me gustan. Por ejemplo, el brillo no es el mejor del mundo, los ángulos de visión no son muy zarpados, pero sí algo que me gustaría destacar es que aún así, aunque no tenga el mejor brillo del mundo, mi experiencia bajo del rayo de sol, la forma en la cual el sol logra quemar el brillo y en cierta parte los colores, con los perros que siguen ladrando, a ver, se ve bien. No me dificultó ver lo que estaba viendo. Y el panel representa unos colores bastante lindos. O sea, no me disgustó la forma en la cual, por ejemplo, representaba el blanco, representaba el rojo, el verde o el azul. O sea, lo vi bien, lo vi bien configurado, que eso es lo importante. Y también hablando de ver bien configurado, hay otra cosa que vi bien administrado, que es básicamente una especie de sinónimo. Y son los 5000 mAh de batería. Como dije en su review, no importa si están jugando, si están grabando, si están haciendo un estrés térmico, si le pasan 40 veces el AnTuTu para ver de qué forma da mejor puntaje, no se va a drenar. O sea, está muy bien. Y tampoco calienta, o sea, es como que ¡guau! Osta, la batería es un punto muy fuerte. Viene agarrado de un cargador de 20W, que acá en Argentina, o en toda Latinoamérica, está limitado a 15. Lo cual para mí es algo negativo. A ver, pudieron haber hecho un cargador de 15 para que salga más barato y bajar el precio del producto. ¿Para qué me pones uno de 20? A lo mejor puede ser hilar muy fino y pasó un reavión, pero es algo que si hubiera, si eso lo hubieran hecho, a lo mejor se hubieran ahorrado mil, más o menos, pesos del valor del producto. Que es algo que más adelante vamos a hablar. Entonces, ahora, cámaras. Bueno, a ver, por su gama está bien. Hay cosas que no me gustan de la cámara, pero al menos el sensor principal está muy bueno. Y de hecho está bueno porque utilizan el mismo sensor que tiene el Moto G31. Que para lo que yo lo... Hola, buenas tardes. 85% de descuento y 10 gigas gratis. Quédate en línea y consulta todo lo que... Tu llamada está haciendo trabajo. Bueno, hubo un re-blooperazo por ahí. Continúo con el tema de las cámaras. Me acaba de sonar el celular. A ver, el sensor es el mismo que se utilizó para el Moto G31. Que el G31, como bien comenté en su review, para mí lanza unas fotos bastante buenas por su precio. O sea, está bien. Creo que hay una pequeña diferencia con el G31 que a veces puede ser un poco más cálido, que para mi punto de vista es mejor, que a que sea más frío, que es un poco menos natural. Pero el rango dinámico y detalle no hay una diferencia abismal. Y es algo que es interesante saber. Porque es un equipo que vale menos que el G31 que te aporta unos resultados de fotografía iguales. Y en algunos puntos a peinitas inferior, pero pagando menos. O sea, es un plus. Por ahí ya empezamos a navegar en lodo. El ISP de grabación de video no admite estabilización y únicamente graba 1080p30. Y no es lo mejor del mundo del video, que generalmente es lo que yo opino. Creo que le falta bastante y está muy limitado por el chip. ¿Qué me llega a hablar sobre eso? Y ya nos hundimos en la arena movediza que son imposibles de salir. No se puede salir de ahí. Helio G37, procesador. A ver, como vieron, todo el equipo está perfecto. Tiene puntos medios como que a considerar. También pudiste haber fabricado un cargador de 15 watts. Pudiste haberlo puesto un poco más de ángulo de visión con un poquito más de brillo, pero aún así no se veía mal. El diseño está perfecto. Las cámaras en grabación de video, bueno, pero en fotos está bien. Pero el procesador no hay con qué darle, man. Es horrible. Hay muchos que me dijeron que sí, que lo mejoraron con una actualización y demás. Pero eso, muchos, no es que sea un número más grande a la cantidad de gente que me dijo que anda horrible. Y mucha gente me lo pudo confirmar. No es un celular rápido. De hecho, tampoco se pueden aprovechar los 90 Hz. Y muchos me van a decir sí, yo lo veo fluido. Bueno, en determinadas ocasiones. Pero son más las veces que está atrabándose que más las veces que están dando 90 Hz. A menos que vos cierres todo de la multitarea. Esto lo comenté en la review. Te vayas a ajustes y te pongas a scrollear como enfermo. O abras tu lista de contactos donde tenés 700 contactos y no pares de hacer scroll. No hay forma de en otro lugar poder presenciar los 90 Hz que tiene el panel dada la GPU que tiene el chip y a la mala optimización que Mediatek con Android 12 y Motorola a lo mejor que por ahí creo que algo tiene que ver tuvo con este teléfono. Con esto no quiero decir que la marca sea horrible. Sino es que simplemente hay modelos y modelos. Hay modelos buenos y hay modelos malos. Este teléfono no es del todo malo como tal. Entiendo que el teléfono sea lento y que pertenezca a un sector donde no está especializado ser de cama media por ejemplo. Pero su precio tampoco te acompaña demasiado. O sea, vale 37.000 pesos. Si este teléfono hubiera estado por ejemplo no sé 30.000 pesos a ver, miren para poner en contexto a la gente que está afuera 37.000 pesos son 170 dólares un poco más. Más. Son casi 200 dólares. Si este teléfono hubiera estado 30.000 retomo a lo mejor hubiera estado más apetecible porque se entiende que tiene que tener un rendimiento inferior al tener un precio más bajo. Además del Moto G22 al Moto G31 no hay una diferencia de precio abismal cuando donde la diferencia que no encontramos en precio abismal la encontramos en el rendimiento abismal de diferencia que tienen estos dos equipos pese a estar muy cerca del precio. O sea es ahí donde no me cierra como Motorola lo quiso en jaular. Entiendo que si este teléfono tiene un precio de 30.000 pesos también le van a tener que bajar el precio al Moto G40 pero también entiendo que el Moto G22 a lo mejor actualice a Android 13. El Moto G40 se quedó en Android 11. Entonces suponiendo que la política de actualizaciones del Moto E es diferente a la del Moto G puede estar el Moto E40 al mismo precio que el G22 sin ningún tipo de problemas siendo que el Moto E40 rinde mucho más que el G22 pero no actualiza más pero el Moto G22 rinde mucho menos pero con un poco más de soporte para largo plazo. Entonces como que se equilibra el asunto y pueden tener el mismo precio sin ningún tipo de problemas. Es más a lo mejor tire para hacer alguna comparativa pero no 37.000 pesos. Ese es el motivo los últimos dos por lo que igual no lo recomiendo y es este mi video con las cosas buenas y las cosas malas acerca de este terminal y si estaba mirando para allá para ver si me mamé con la duración del video pero no fue bastante resumido la review duró 26 minutos así que espero que te haya gustado servido e informado bien si este video te ayudó posta déjale un like déjame un comentario y si querés obviamente suscríbete porque vas a ver todo contenido de este tipo así que nuevamente espero te haya gustado servido e informado nos vemos la próxima chau chau